de la ciudad de la ciudad de Indy, energía para todos, presenta. Tenemos más información. El Partido Patriota se alista a reiniciar el cabildeo de una agenda mínima con el resto de bancadas, luego del éxito alcanzado ayer en el pleno, mientras el diputado Milcar Pop anuncia más acciones legales. Así es, y eso es lo que vamos a ver en este momento, porque esas acciones son para llevar ante los tribunales a la ministra de Educación, Cintia Laila. El oficialismo ha vuelto a decir que los préstamos no son el tema central en el Congreso. El jefe de bancada del PP quiere mandar un mensaje de tranquilidad a los parlamentarios, a las puertas de una nueva negociación para concretar una agenda mínima. Yo diría que vamos a trabajar los temas que tengamos mayoría. Si hay un tema sensible como ese que ustedes mencionan, pues no lo vamos a tocar. De todas maneras, hay que ver cuáles son los temas donde tengamos consenso y tengamos los votos. Pero ayer mismo, los temores de los congresistas resurgieron cuando leyeron en las iniciativas de ley una propuesta para aprobar un préstamo. Crespo afirmó que no había ninguna intención de engaño. Milcar Pop anunció que seguirá adelante con el expediente de la ministra de Educación en espera del momento político para insistir en retirarle el derecho de antejuicio, sumado a otras denuncias que tiene en contra de la funcionaria. Logramos 42 votos y el partido oficial únicamente logró 50 votos, 51 votos para desechar el expediente. Por lo tanto, nadie logró la mayoría calificada necesaria y entonces quedará a disposición del pleno el expediente. La contratación ilegal sin cumplir los requisitos, hay más de 30 contratos ilegales. Eso, si ella desiste de esos contratos, puede evitar un nuevo proceso de antejuicio. En el caso este, se sumaría un nuevo antejuicio. Por una Guatemala en paz, Ben Keichín y Noé Medina. Y alcaldes del departamento de Guatemala discutieron con el ejecutivo las estrategias de seguridad replanteando acciones que busquen mejorar los resultados poco positivos sobre este tema. Durante la administración del presidente Pérez Molina. Los resultados en seguridad en los municipios del departamento de Guatemala no son los esperados por las autoridades que esta mañana discutieron las estadísticas. Alcaldes, el gobernador, diputados y ministros de gobernación y defensa replantearon en una reunión con el presidente Otto Pérez las acciones enfocadas a coordinar de forma directa con los gobiernos locales y la policía. Como el comandante de la policía que esté en ese municipio está trabajando coordinadamente y respondiéndole también al alcalde como una autoridad electa en su municipio, como los los comandantes militares están en comunicación directa y están apoyando también la función del alcalde. El alcalde Álvaro Arzú fue uno de los grandes ausentes y no brindó justificaciones de su inasistencia, pese a que la ciudad es uno de los municipios más violentos. Nosotros lamentamos, no sé ahí qué fue lo que pasó, si faltó alguna comunicación o algo más, no estuvo presente tampoco el alcalde de Villanueva. El jefe Tilde Villanueva se excusó, así como el alcalde de San José del Golfo, uno de los municipios menos violentos del país. Otro municipio violento es Misco. Según el alcalde Otto Pérez Leal, el reducido número de agentes de la policía en los patrullajes que sal impiden dar mayores resultados en cuanto a la inseguridad. La cantidad de personal que tenemos no es la suficiente para poder llegar con estas patrullas a las 11 zonas del municipio, casi 360 colonias del municipio, y en ese sentido pues se pidió apoyo al señor ministro de Gobernación. Ahora alrededor de 1.800 agentes serán distribuidos en los 16 municipios del departamento de Guatemala. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Daniel Ramírez. Bueno, y a todo esto el alcalde de China, Utlar, Arnoldo Medrano, dijo que entre alcaldes se hacen préstamos personales y aseguró que ninguna acción procederá en su contra. El alcalde de China, Utlar, Arnoldo Medrano, fue uno de los últimos en llegar a la citación del presidente. A su ingreso se detuvo a hablar con la prensa sobre los cuatro antejuicios en su contra por supuestos actos de corrupción. En la reunión Medrano se sentó aislado del resto de los alcaldes. Al salir respondió los cuestionamientos sobre su caso ventilado en los tribunales. Lo que pasa es que vine tarde, entonces era el único lugar que había donde el gran delito es haber emitido yo un cheque personal al señor alcalde de San José del Gol. Pues a ellos no le veo mayor situación. Pese a su expulsión temporal del partido patriota, Medrano dijo que recibe el apoyo del presidente y de la vicepresidenta. Platiqué con el señor presidente y me deseo toda la suerte del caso y el apoyo que fuera necesario. También con el señor ministro de gobernación que me ofreció que la próxima semana nos podemos sentar a platicar. Apoyo en los proyectos del gobierno central al municipio, dijo Pérez, quien manifestó distancia a la situación legal de Medrano. Nosotros en la parte legal y parte judicial no le podemos brindar ningún apoyo al alcalde Arnoldo Medrano. Sobre los señalamientos de nexos familiares y amigos con empresas que continúan siendo contratadas por la municipalidad de Chinautla, el alcalde respondió. El concurso está abierto, es como que fuera un concurso de belleza y usted va a participar, va a participar un medio mundo y va a ganar el que. Es que está abierto, repito, si usted va a un concurso X y ahí puede ir medio mundo, está abierto. Sin saber si le será retirada la inmunidad, Medrano piensa ya en su séptima reelección, dijo vestido de naranja. Yo me quedo en el patriota y vamos a ganar bastantes alcaldías, mucho más de las que ganamos en la elección pasada. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Daniel Ramírez. Vamos a pasar a otro tema en este momento porque defensores de los derechos de los periodistas expresaron su preocupación debido a un aumento en las denuncias por agresiones contra comunicadores, lo cual acerca a Guatemala los niveles de criminalidad existentes en México y en Honduras. De acuerdo a datos de la unidad de protección a defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala, la violencia cometida contra periodistas registrada por medio de denuncias ha aumentado un 152% en relación a otros años. Este año mientras van 15, incluyendo los dos asesinatos y la tentativa de asesinato directamente por el trabajo de periodistas, el año pasado solo tuvimos seis y el año antepasado solo tuvimos tres, por eso es que hablamos de aumentos de 152% del ataque. Según el relator especial sobre la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas, el aumento de las agresiones se deben al tenso clima que imperan el país, que es el inicio otra vez de un periodo tenso y de agresión contra la prensa, que es producto de toda la tensión que está viviendo el país, porque hay que ver que el discurso se ha vuelto un discurso más tenso. A nivel internacional el país ha alcanzado estadísticas semejantes a las de países como México y Honduras. Guatemala tiene condiciones muy similares a sus dos países vecinos, México y Honduras, que han sido calificados como los países más peligrosos para ejercer la profesión en el mundo sin estar en guerra por la cantidad de periodistas asesinados. Asociaciones departamentales de periodistas solicitaron el año pasado al presidente Pérez Molina que se adoptara un programa de protección al periodista. Se espera que la próxima semana sea publicado en el diario oficial. Que ha sido promovido internacionalmente y que nosotros lo vamos a aceptar y nosotros lo vamos a firmar y vamos a tener compromiso prácticamente con la protección de los periodistas. Por una Guatemala en paz, Juan Carlos Pérez y Silvia María Corzo. Y el 2 de agosto la Procuraduría de los Derechos Humanos y el diputado Milcar Pop solicitaron a la Corte de Constitucionalidad una ampliación y aclaración por el fallo donde se indicaba que la cédula de vecindad había perdido vigencia. Sin embargo, la CC lo consideró fuera de lugar. La Corte de Constitucionalidad resolvió fuera de lugar la solicitud de ampliación y aclaración, pero emitió una descripción de cómo deberán ser interpretados algunos puntos de la ley del Registro Nacional de las Personas a la hora de que la cédula pierda vigencia. Lo que la Corte hizo con eso fue salvaguardar el derecho de los particulares que no tenían su documento de identificación a efecto de que todas estas personas pudieran realizar sus gestiones necesarias. Las personas que tramitaron su DPI antes de la publicación definitiva podrán realizar cualquier gestión jurídica y transacciones bancarias presentando la cédula junto a la constancia escrita emitida por el RENAP. Sin embargo, las personas que no gestionen su DPI antes de la publicación del fallo tendrán que pagar por la emisión de su documento. Para aquellos guatemaltecos que se quedaron en esos que prácticamente están haciendo o harían su proceso de documentación posterior a la publicación, la diferencia es que tendrá un costo de 85 quetzales el DPI. Por otra parte, aproximadamente 19 mil guatemaltecos no poseen DPI debido a causas imputables a la administración pública. Los casos especiales donde tiene que ver jurisdicción voluntaria con la PGN y que son casos que llevan cierto tiempo de ser evacuados. En este caso estamos hablando más o menos de un promedio de 19 mil en espera. Después de 30 días de la publicación del fallo que dejaría sin vigencia la cédula de vecindad, los guatemaltecos no podrán realizar trámites y transacciones bancarias ya que RENAP no les entregará la constancia escrita. De acuerdo a Giovanni Salguero, se esperaría que esta semana se publique en el diario oficial cuando la cédula perdería vigencia. Por una Guatemala en paz, Juan Carlos Pérez y Silvia María Corzo. Inde, energía para todos, presentó. Vamos a hacer otra pausa comercial, pero vamos a regresar con más. Descubrimos las causas que motivaron un aumento repentino de la contaminación del lago de Amatitlán. Además, unas mil familias de Villa Hermosa, San Miguel, Petapa, están amenazadas por las crecidas del río Pinula. Los detalles cuando volvamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.